Confiesa Que nunca me has ganado Que no te he ganado nunca Leile Yo no se nada de este tema Recuerda aquel día de verano Yo os gano a todos Recuerda aquel día de verano Te pego unas palizas Si no pudiste dormir en 3 días Además por cierto, tengo una teoría A que la chica que salía en la foto te cae muy bien Del ping pong Como le gano si que me cae bien No, no, te cae muy bien porque le dejaste tu sitio Para jugar al ping pong Porque soy un caballero No, 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 no Sales caballero cuando te interesa Graba eso, graba eso